La justicia, la maldad y su invitación, el poder de la luna y el sol reflejados en un mar de desesperación, la furia preparada para actuar y ser fatal. En la disciplina aplicada encuentras un poder esencial, un poder que brota y florece dentro de ti, es el amor que compartes desde tu corazón, lo que genera amistad y compasión, es por lo que debes pelear, luchar por aquello que siempre te lleva a mejorar, por aquello que te convierte en guerrero, en un guerrero preparado para enfrentar el miedo y ganar felicidad. Hacer decididamente lo que más te gusta es lo que determina si mereces convertirte en un campeón. Pruebas, son solo pruebas y son las que más enseñan, a no mirar atrás, son las que llevan a erguer la cabeza, para gritar y alcanzar el máximo potencial para ser más y más fuertes. Expande el poder que está dentro de ti, pelea por lo que sabes que es correcto, si pueden intimidarte, no te rindas, pelea y vencerás. Utiliza el potencial que está dentro de ti, demuestra de lo que eres capaz, no importa, sea lo que sea a lo que te enfrentes, pica tu objetivo, esmérate por desarrollar al máximo tu potencial, tu verás, que eres capaz de siempre, pero siempre, levantarte, enfrentar, luchar y ganar. DERRON mask Casi Gracias por ver el video.